de la Copa Oro llega a ustedes cortesía de Seminario Creando Riqueza. Aprende a invertir en la Bolsa de Valores y sea libre financieramente. Y ahora seguimos con la cobertura de la Copa Oro con nuestra colega Alexander Stergio de Voz Media, quien está desde Houston, Texas, trayéndonos los últimos detalles. Bienvenida, Alexandra. Un gusto saludarte. Hola, Camilo. ¿Cómo estás? Feliz martes. Como siempre, es un gusto saludarte. Arrancamos el segmento de los deportes platicando de la edición 2023 del Home Run Derby, que ya tiene un ganador. El dominicano Vladimir Guerrero Jr., quien se convirtió en el gran vencedor y referente como cañonero en las grandes ligas. Fue un duelo muy apretado en el que el pelotero de los Toronto Blue Jays acumuló 25 home runs en su último intento ante el cubano mexicano Randy Arosa Arena de los Tampa Bay Rays, que acumuló en total 23 cuadrangulares. Y mientras tanto, los Marlins de Miami apostaron por un lanzador con su primera selección en el draft de las grandes ligas. Novo Mayer, considerado por los scouts como el mejor lanzador de bachillerato disponible. Además, seleccionaron al zurdo Thomas White y al jardinero Kemp Adelmarn. Y también les quiero platicar del fútbol, porque hay mucha actividad. Ahora la selección mexicana ya hizo acto de presencia en Las Vegas, Nevada, para disputar el partido de semifinales de la Copa Oro 2023 ante Jamaica será este miércoles por la noche. Y los detalles, por supuesto, los tendremos aquí. Y hablando de este certamen, la CONCACAF podría presentar la llegada oficial de Lionel Messi al Inter de Miami durante la final de la Copa Oro. Se está llevando a cabo conversaciones para poder ver si en el medio tiempo aparecería. Y en Miami ya están listos para darle la bienvenida al argentino. En un mural de 20 metros de altura, en el barrio de Wynwood, plamaron a Messi sonriente, una obra del también argentino Ignacio Bagnasco. Y en más del balonpie a nivel internacional, el Real Madrid arrancó su pretemporada con tres novedades. El inglés Yuch Bellingham, que fue el primero en llegar. Además, Brahim Díaz y el turco Arda Guler. En una mañana de controles médicos, previa a la primera sesión vespertina en la ciudad deportiva, con la ausencia de sus jugadores internacionales. La sorpresa la dieron Fran García y el portero ucraniano Andri Lunin, que decidieron recortar 10 días de sus vacaciones para estar desde el primero con el resto del equipo. Ya sabemos que en un par de semanas, el equipo de los merengues, junto con otros cinco más europeos, estarán en Estados Unidos para esta gira pretemporada. Y los estaremos siguiendo muy de cerca a través de Voz Media. Síganos en redes sociales, que tengan una excelente tarde. Nos vemos muy pronto.